Va a entrar en un proceso de una dieta, de una disciplina, de una limpieza, parte física y parte espiritual. Normalmente Ahosacha hace el proceso para empezar a hacer la limpieza de la persona que va a entrar en un proceso. Y vemos que Ahosacha hace sueños. Normalmente Ahosacha trabaja en los sueños, ¿no? Eso es su efecto. Y también Altaruna. Altaruna es ya la planta que te conecta hacia otro mundo, hacia el mundo celestial, porque es la planta de la luz. Y Chuyachaki Kaspi. Chuyachaki Kaspi es la relación que te conecta, normalmente aquí sobre la tierra, que te conecta con los árboles. Porque ese es su mundo de él, ¿no? ¿En Kumaseba? De igual manera, Kumaseba es la que te enseña ya a los Icaros. Los contactos con los Icaros de diferentes árboles. Entonces, ¿cómo se ve el curandero, las plantas, los espíritas? ¿Cómo se siente esto? Pues, normalmente, bueno, depende, bueno, como es nuestra cultura, como es nuestra tradición, pues el curandero se siente muy atraído porque entiende lo que es como yo, por ejemplo, como maestro. Yo me siento muy atraído, muy feliz de estar con ellos, porque todo es un trabajo que hacemos, ellos con el maestro, el maestro con ellos. Hay una confianza, ambos, que practican esa confianza, ¿no? Porque esa es su vida del curandero. Y, bueno, ¿qué es la importancia de las plantas para las personas? ¿Cómo son las plantas y las personas conectadas? Let's say, people live in a city, they don't, they are not connected to nature and stuff, and they can live their own life, you know, without this. But what is the importance of this connection for people? Bueno, normalmente, porque el ser humano tiene que estar, es importante que esté conectado con las plantas, porque las plantas viven en la tierra, y nosotros también procedemos de una tierra, entonces es importante que nosotros estemos conectados con ellos, para recibir de ellos su energía, ellos también reciben nuestra energía, entonces eso es importante. ¿Y qué enseñan las plantas? ¿Qué enseñan las plantas? ¿Qué enseñan las plantas? Yo digo, es importante recibir la energía de las plantas, ¿qué enseñan las plantas? Bueno, eso ya es a través de los procesos, pues, de que el maestro, para que enseñe, o sea, para que nos enseñe, uno tiene que pedir un permiso, tiene que hablar con esa planta. Entonces, esa planta también, si quiere, nos da, nos dice las enseñanzas, si no quiere, no nos dice. Entonces, ya el maestro busca esa relación con las plantas, para que pueda, para que pueda, para que te pueda enseñar esas plantas. Porque esa, la planta tiene una sabiduría, que nunca un maestro puede descubrir, cuál es su sabiduría de esa planta. Entonces, la planta tiene que estar en buenas relaciones con el maestro, para que le pueda enseñar. Entonces, la planta tiene que estar en las plantas, ¿qué es la importancia de las plantas, ¿qué es la importancia de las plantas? De diferentes colores, de animales, de plantas, de espíritas, ¿qué ves en la Ceremonía de Ayahuasca? ¿Qué significan? ¿Qué significan, digamos, el cóndor, o el bero? ¿Qué significan cuando veas las negras? ¿Qué significan si veas la color verde, o blanco? Ya, todo eso tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, uno por uno. Por ejemplo, el cóndor, ese significado tiene la conexión que uno, el espíritu de uno, llega a unas alturas muy superiores. Entonces, su energía del maestro viaja a esas alturas, por ejemplo, para captar la energía del cóndor. Porque el cóndor hace una relación de energías con el maestro. Pero no todos los maestros, cada maestro tiene sus diferentes contactos, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, es el nivel del cóndor. El nivel de las serpientes es la relación entre la planta de la ayahuasca, el maestro y las serpientes también, que simbolizan supuestamente eso, ¿no? Y de igual manera, los colores verdes, ¿no? Los colores verdes significa la medicina, las curaciones que uno está viendo o que uno está sintiendo. ¿Cómo son estas visiones? ¿Cómo se conectan a la realidad, a la vida normal? Normalmente nunca, normalmente ese ya es el efecto de la planta que te abre a ese, es como un misterio, eso es como un misterio que solamente uno puede sentirlo, ¿no? Entonces, cómo conecta ese ya a través de la fuerza de la medicina, porque esa es la que nos abre a esas cosas. Es realmente un misterio, ¿no? Ok, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el buen y el mal curandero? ¿Hay también los mal curanderos? Normalmente, bueno, dentro, bueno, curandero es el que cura, normalmente, por eso le dicen curanderos, ¿no? Ahora, bad curanderos, normalmente, el mal curandero, ¿no? El hombre que hace las cosas malas, ¿no? Entonces, siempre el malo está haciendo cosas malas. El curandero está curando lo que hace el malo, ¿no? Todo es acerca de la energía que se transmite, por eso es que el maestro siente, porque el maestro entra en contacto con la energía de la persona. La energía ya le dice al maestro, ¿qué está pasando? Por eso el maestro puede decir, ¿usted está así? ¿Qué va a pasar? ¿No? Todo es a través de la energía. Y si lo tomamos así, ¿cuál es el propósito de la curandero? ¿Sabes? ¿Cuál es el, digamos, que todos necesitamos la curandero? Todos necesitamos la curandero. Pero, ¿qué hacemos la curandero, en realidad, o por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere curarse? Sí. ¿Por qué quiere curarse? ¿Por qué quiere curarse? ¿Por qué quiere curarse? Entonces, si usted... Bueno, es una pregunta que no... Bueno, normalmente es más para la conexión a las cosas naturales, ¿no? La medicina de la naturaleza, ¿no? Eso es normalmente, ¿no? Ok. Si te pongo una otra pregunta. Entonces, donde Ayahuasca nos lleva a un tipo de mundo espiritual.